Hola, ¿cómo estás? No quiero estar aquí. Pero si es tú, tú bien. Pero... Hola chicos, ¿qué tal? Hola. Yo no quiero que estéis aquí, no me caís bien. No digas eso, eh. No, es que yo no quiero que estéis... No, yo no quiero que estéis en mi casa. ¿Qué te pasa, Canela? No quiero estar aquí. ¿Pero por qué? Mi casa es la mejor. No, es la mejor mi casa. No, tu casa no. Esto es muy bueno. Sacramento es muy bonito. Yo quiero estar con mis padres. ¿Pero por qué? Si yo soy muy bueno. Y mi hermana también. No, soy paro. No, si somos los mejores. Mira, va a entrar Aitor a hablar contigo, que es tu hermano y te quiere mucho. Hola. ¿Qué pasa? Que estoy triste. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Que no estaré en casa. Pero, ¿qué te ha hecho de él? Me encanta, papá. ¿Y por qué te ha hecho de él así? Pregúntale a él. Bueno, voy a hablar con vos. No. ¿Qué son estos modal... ¿Qué son estos modalidades de hablar así a mi hermana? No, pero es que yo simplemente no quiero que entre nadie en mi casa, porque es mi casa. Ya tengo a mi hermana, que es insoportable. No me gusta. Por eso no quiero que vengáis. Son mis padres, que son muy tontos. Pero, ¿se parece que no os trates así? Bueno, déjame hablar con Candela a ver si lo soluciono. Hola. ¿Por qué me tratas así? Es chido. No te trato así. Es que, claro, yo quiero que seáis felices, pero no en mi casa. Pero podemos hacer una cosa, porque tú a mí me has parecido una chica muy guapa. Me gusta. Lo siento. Quiero estar contigo, ¿vale? Pero tenemos que hacer un trato. Y es que tienes que tratar a Candela, o sea, a Estefanía muy bien, porque es muy buena. La tienes que tratar muy bien. Tenéis que ser muy amigos. Ella te presentará a nuestra casa. Hola, hola, ven. Te voy a enseñar la casa. Yo también. Ay, qué bonita. Bueno, pues, vamos a llamar a Bebe y que venga a enseñarte él. ¿Lo vemos? Bye. Hola. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Ven, vamos a ir a subir un poquito. Esta es nuestra habitación. Es muy bonita. Me gustan mucho. ¿Qué? 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 ¡Qué? ¿Qué? Cien daño después. Hola, corazón mío. Hola. ¿Qué tal? Vamos a llamar a tu madre a ver si tiene la comida de chao. ¡Hola! ¡Hola! ¡Mira qué bien! ¡Ya lo he recogido desde el colegio! ¡Está muy bien! ¡Le has dado un premio! ¡Ay, qué bien, mi amor! ¡Hago sí! ¡Ven, vamos a meterlo en la piscina! ¡Venga! ¡Venga!